¡Hola cocinillas! Bienvenidos a La Cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer croquetas de bacalao con una masa muy cremosa y suave Antes de comenzar asegúrate de suscribirte a este canal y de activar la campanita para que te avise cuando suba una nueva receta Comenzaremos preparando los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras croquetas de pescado En primer lugar vamos a picar los ajos muy finamente Ah, por cierto, te recuerdo que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer estas croquetas de bacalao Seguiremos cortando la cebolla en brunoise, picándola en una dirección y luego en la otra para hacerla más pequeña Yo he utilizado migas de bacalao en salazón, si utilizas el mismo deberás desalarlo, poniéndolo en remojo 24 horas antes y cambiando el agua cada 8 horas Continuaremos cortando el bacalao hasta obtener migas pequeñas ¡Cuidado! Si encuentras alguna espina en el pescado, retírala, que no queremos que nadie se trague ninguna Ahora lavaremos el perejil y lo escurriremos bien Debemos retirar los tallos y quedarnos solo con las hojas Luego continuaremos picando finamente todo Después en una sartén pondremos el aceite y de inmediato añadimos el ajo picado, que calentaremos a fuego medio removiendo para que no se queme En un par de minutos añadiremos la cebolla que habíamos cortado y la cocinaremos hasta tenerla perfectamente pochada En ese momento agregamos el bacalao y lo iremos removiendo para que se cocine de manera uniforme, sofriendo durante un par de minutos Y a continuación vamos a añadir el perejil, que igualmente removeremos para integrarlo con el resto de ingredientes Debemos cocinarlo 2 minutos más a la misma temperatura Que hemos utilizado durante todo el proceso para la elaboración de la masa de las croquetas de bacalao Seguidamente vamos a agregar la harina que iremos removiendo de vez en cuando Debemos dejar que se tueste un poco con el resto de ingredientes Para que nuestras croquetas de bacalao no tengan sabor a harina cruda Después añadimos poco a poco la leche, a la vez que vamos removiendo mientras la integramos Así vamos a obtener una bechamel para nuestras croquetas de bacalao muy cremosa y sin grumos Cuando tengamos rechamel para nuestras croquetas de bacalao Después la masa de nuestras croquetas hecha la pasaremos a un recipiente Tapándola a piel con papel film, esperamos a que la bechamel esté templada para llevarla al refrigerador Y allí la dejaremos como mínimo durante 8 horas, incluso mejor si es de un día para otro Transcurrido este tiempo ya podemos sacar la masa de nuestras croquetas de bacalao de la nevera Continuaremos dándoles forma ayudándonos de 2 cucharas Luego vamos a pasar cada croqueta por harina, huevo y pan rallado Siempre en ese orden y asegurándonos de que queden bien rebozadas Para que al freírlas no se salga la bechamel y nos queden perfectas ¡Gracias! 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 Una vez que las tengamos empanadas podremos cocinarlas o reservarlas en el frigorífico Para freír las croquetas lo haremos en abundante aceite caliente A medida que se vayan dorando las iremos sacando sobre un plato con papel de cocina absorbente para retirar el exceso de aceite Una vez hayan reposado un par de minutos podremos servir y degustar nuestras croquetas Ahora dime abajo en los comentarios cuántas croquetas de bacalao eres capaz de comerte tú Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta ¡Hasta la próxima!